La violencia está en pareja con esta persona desde hace 5 años, tiene un hijo de 4 Los episodios de violencia han sido múltiples Todavía no sé las causas por las cuales esta persona siempre ha logrado zafar o recuperar la libertad O que no se le impute, recién lo voy a saber ahora, una vez que participe como querellante en el proceso penal Todavía no, esa instancia no ha llegado Lo que pasó ahora fue que desde el día viernes, aparentemente con un tema de celos Comenzó a, primero y principal, la privación ilegítima de la libertad No la dejó salir hasta el día de anoche Y le impidió el contacto, le sacó el teléfono celular para que se contacte con su familia De ahí viene la desesperación de la madre, le contacta a mí Y comienza a golpearla, o sea, la paliza duró 2 o 3 días aproximadamente Primero la golpeó con un fierro, le ha quebrado dedos, costillas, le dañó un pulmón No sé si tiene fractura o no de tabique nasal porque todavía no va a haber nacido hoy ¿Qué más? Bueno, escorriación, no sé si has visto la foto Sí Escorriación en todo el cuerpo, golpes también en la cabeza Este, bueno, golpes de puño y patadas en todo el cuerpo Intentó asfixiarla durante un, que es uno de los delitos más graves Acá la pone en el piso y la comienza a asfixiar Y con sus hermanos, esas lesiones quedaron constatadas por la agencia criminal con fotos Con lo cual le va a ser muy difícil zafar de eso Y nosotros estamos pidiendo acá, el chico entrado de tentativo Porque esta chica se sintió tan exánime que cuando estaba siendo asfixiada Que se relajó para morir, en palabras de ella Y justo en ese momento la providencia quiso que entrara su hijo de 4 años Y entonces como que ahí el agresor se distrae Y se encarga algo al médico Y bueno, logra zafar a esta chica Que para mí, sinceramente, no hubiera pasado de la noche cumplida No hubiera pasado de la noche cumplida Este, bueno, mañana en la audiencia de la triva Contra la cabezón Que ya pasó ese puesto con su abogado Y el miércoles es la audiencia de prisión preventiva Donde hemos pedido participar a través de Zoom Y a través de su cama de internación Queremos que el magistrado no solamente la escuche Sino que la vea Magistrado o magistrada a la que toque Hemos pedido también la ampliación de la calificación legal Que estaba como lesiones leves Amenazas coactivas Y la privación de la libertad Nosotros pedimos femicidio en grado de tentativas Misiones graves de losa Privación legítima de la libertad Y amenazas coactivas A lo que se suma que en el día de hoy Por un dato brindado en una declaración Se logró constatar que una moto Que había sido robada hace un tiempo Estaba... La policía la logró encontrar en el domicilio del agresor Con lo cual vamos a aumentar la explicación También por el tema del robo del amor Exacto Doctor, ¿el menor en qué condiciones se encuentra? No, no, no Con el menor no pasó absolutamente nada Pero está la privación de la libertad También respecto del menor En principio Tanto él como el menor Como la mamá Que van a ir a vivir a otra Muestra mentalmente A otra ciudad No, yo no veo chance alguna De que esta persona Succede su libertad de juez Obviamente No veo que sea Posibilidad alguna Y luego vamos a Poner todo nuestro esfuerzo Para que esta persona quede Durante muchos años Prueba de su libertad Y algún día Recupera la libertad Que no tenga la posibilidad De vivir en la ciudad de San Carlos Esta persona tenía antecedentes Por otras acciones Digamos, delictivas Múltiples antecedentes Y eso es algo que Que lo vamos a analizar detenidamente Porque es una constante En la justicia argentina Personas que son detenidas Detenidas, detenidas Y que no pasa absolutamente nada Por estas cuestiones de violencia Hacia su pareja Tiene muchas detenciones Quiero ver Quiero revisar Cada una de ellas Porque cada vez que se imputa Un delito a una persona Se le dicta una O la persona Queda en prisión preventiva O se le dicta Una libertad provisional Que esa libertad provisional Se revoca Ante el cometimiento De un nuevo delito Está Como las Como las Los casos Generalmente no llegan A audiencia imputativa No se dicta La libertad provisional Y entonces Se pierde Este Este beneficio Para las víctimas Que el tema De la revocación De la libertad provisional Entonces yo quiero ver Los antecedentes De esta persona Y chequear Qué fue lo que ha sucedido En cada una De esas detenciones ¿Está? Yo no sé si ustedes Recuerdan el caso De El crimen El homicidio De Julito Cabal En la ciudad de Santa Fe Que la persona Había sido detenida Siete veces En el año En el año Que muere Julio Cabal Que creo que fue En el año 2019 Entonces eso es algo Que lo vamos a analizar Detenidamente Porque esta persona Ha recuperado La libertad En cada una De sus denuncias Exacto Es un poco Shockeante ¿No? Como San Carlino Escuchar Que Florencia Podría haber sido Una Úrsula más Y se destaca Sobre todo Hoy por hoy Lo vemos En las redes sociales La celeridad Con que se actuó Esto Es sumamente positivo En estos casos ¿No? Yo creo que Trictamente El caso Úrsula Y el de Ivana Módica Y el del Que ocurrió En Calafate Creo que fue Este Han beneficiado A A Florencia Yo no creo Que Florencia Hoy hubiera amanecido Viva Escuchar lo que Te decía Si anoche No se interponía La denuncia penal ¿Está? En principio Tanto Florencia Como Luego la madre De Florencia Quisieron Quisieron Retractarse Este A lo cual Bueno Por el tema De la 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 Por parte De esta Persona Que ya había Castigado A casi Toda la La Familia Ocasionando Daño Este Lesiones Perdón Así que Bueno Le manifesté Anoche Que de ninguna Manera Que sí Que ellos Podían No 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 Querer Interponer La denuncia Pero yo Como profesional No No podía Ante la Noticia De un Delito De estas Características Así que Bueno Me interpuse La denuncia Vía Whatsapp A nombre Propio Por ante el Fiscal Benítez Y eso es un Dato Muy importante Porque en Menos de 45 minutos La persona Estaba Detenida Y la Víctima Y su Hijo A resguardo Y yo Creo Que es algo Muy positivo Seguro Seguro Creo que va a estar Por un buen Tiempo Detenido Bien Bien Doctor Muy amable Por este Contacto No queremos Digamos Absorber Más tiempo Sabemos que Está muy Ocupado Pero bueno Queríamos un Poquito Desde la Voz Del Profesional Escuchar Todo lo que Sucedió En estos Últimos Días Con Florencia Y bueno Como sigue Esta Esta Situación Esta Causa Así que Muy agradecida Muchísimas Gracias a ustedes Y es mucho Bien